El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha visitado la ciudad de Alicante para mantener dos importantes reuniones. En primer lugar, con la presidenta de su diputación provincial, Luisa Pastor. Durante el encuentro, el jefe del Consejo se ha comprometido a reivindicar las infraestructuras necesarias, como el corredor mediterráneo para garantizar la igualdad de oportunidades y competitividad de la comunidad. Hemos tratado cuestiones importantes para toda la comunidad, como son las infraestructuras, como son las reivindicaciones necesarias que tenemos que exigir a otras administraciones para que nos den aquello que ya tienen otros y que nos puedan hacer más competitivos. Estamos hablando del corredor mediterráneo y, por supuesto, hablamos del agua, como no puede ser de otra manera. Hablamos de solidaridad y hablamos de igualdad de oportunidades. En segundo lugar, Alberto Fabra se ha reunido con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con la que ha dialogado sobre los ejes que marcarán las políticas del Consejo.